Ya estamos en entrevista con el alcalde de Madera y vamos a preguntarle sobre la situación precisamente del municipio, de la población, qué es lo que está sucediendo allá, cómo está transcurriendo la vida, la seguridad, la tranquilidad que puede haber en Madera y el progreso. Lamentablemente es una de las situaciones que se escapa al dominio de un municipal, de un alcalde, que lamentablemente sí existen este tipo de problemáticas, no nada más en Madera, sino en todo lo que es lamentablemente en todo el país. Entonces es algo que ya se ha aprendido, desafortunadamente, algo cotidiano. Entonces la gente lo vive o lo está sintiendo o lo ve como algo casi cotidiano. Entonces sigue transcurriendo la vida normal en Madera, la inversión normal en Madera. Claro, con cierto resquicio, con cierto incertidumbre, por decirlo de esa forma. Pero fuera de ahí va todo, existe, todo transcurre en Madera, como en todo el Estado, en todo el país. Pues la vida de los ciudadanos va y viene en ese sentido. Entonces yo creo que vamos nosotros propiciando la inversión en unos rubros para mitigar, para encauzar a la gente hacia otro rubro, hacia otro lugar que tenga más impacto positivo en la ciudad. ¿Y qué nos puede mencionar de inversiones, de próximas actividades, precisamente para combatir esa inseguridad, ese desempleo, si lo hay y que haya un desarrollo económico y social? Y probablemente es una pregunta muy importante que me realizas y te puedo decir verdad que a mí me da mucho gusto que la inversión del gobierno del Estado, que lo publicó, que lo hizo patente en una reunión tan importante como fue el dar a conocer el plan de inversión 2019-2021 del gobierno del Estado, que tendrá impacto en los principios. En el caso de Madera, pues con una inversión de más de 100 millones de pesos, que viene a escuelas, a mejorar hospitales, en ese impacto, en esos dos rubros, la cultura, el deporte, lo académico, entonces en esos rubros es donde está sentado el pilar de toda sociedad para transformar lo que estamos viendo ahorita a través de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, porque todos estamos involucrados y qué mejor que la inversión en espacios públicos, en recuperación de espacios para la convivencia sana, para el sano esparcimiento, para la práctica de deportes, para la práctica de la cultura, a través de espacios públicos de recuperación como parques, como gimnasios, como apertura de gimnasios al aire libre. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llena de contento, nos llena de alegría, para poder disfrutar de esta evolución que va a ser un parteaguas indudablemente para la sociedad y para Madera. Le agradecemos mucho esta breve entrevista para Simple Vista TV y algo más que desee agregar. Pues yo nada más les quiero agradecer, verdad, que todos nosotros tenemos un compromiso muy importante, sobre todo en el impacto que podamos dejar de nosotros de herencia en los niños y en los jóvenes. Entonces, acuérrense que los niños y los jóvenes aprenden por imitación. Todo lo que hagamos los adultos, pues ellos lo van a replicar. Le agradecemos la entrevista y un mensaje social muy positivo. Gracias por estar en Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, Rosario Aguilar Champo. A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima. Gracias.